Se viene En este palacio La realidad Se amolda A mis deseos A mis deseos He roto los guardianes Fantasmales Creo que puedo meterme En medio de todos Y tirar una lluvia de estas ¿No? Se ha quedado ese vivo Sin duda esa es la mejor habilidad Paro concentrado Ups Hay un Un elite La cargo a las fantasmales Oh falle el tiro Bueno esta clase es mucho De alinear a los enemigos Y moverlos Para un lado y para otro Mucho más que con las otras Que puedes atacar a tu alrededor A tope Y ya está Salí un poco tarde ¿No? Sobrevido este No Se mueve mucho Listo Que ha hecho una animación rara Como si me estuviera rodeando Pero en verdad seguía adelante ¿No? Era el modelo y ya está Uy No me acuerdo muy bien Cómo va esto Sé que hay un puzzle En el centro de la sala Me recuerda mucho Al The Big My Cry La verdad Esta mazmorra Con este tipo de puzzles Y piezas de ajedrez Y tal Luego hay que enfrentarse Al caballo ¿No? Las habitaciones estas de las esquinas No hace falta hacerlas Que yo recuerdo La barrera onírica Es una lata Pero habrá que sobrellevarla Supongo que habrá que Imitar La pieza que falta ¿No? Que es esta aquí quizás Ah Pared del castillo Fantasmar No sé el que me ha dado Pero bueno No estaba en ninguna área De ataques enemigos Se viene Se viene Y con el rifle Es mucho más fácil Matarlos Pero También me gusta Por eso guardarme el rifle Para cuando aparezca algo tocho Se viene el caballo ¿No? Es una pena Que el caballo No salga Al menos Viene la torre Pensaba que salía el caballo El caballo entonces después Que decía Que es una pena Que el caballo No salga En En la mazmorra abisal Puño aplastante Escóndete detrás De las torres Pues no sabía Que tenía que hacer eso A preparar otro ¿O no? La torre Está guapísima La legión Fantasmar A mí Me encanta Yo creo que es mi legión Favorita Eso que la del payaso También me gusta mucho Pero Hombre El Shaza Hay que hacer otro puzzle Hay que poner un caballo Aquí Y ya está Pensaba que había que poner Algún peón también O algo Pero no Arena fantasmal Aquí va a ser mejor Hacer esto Qué pesado es este tío Fue fantasmal Se llama Esto en verdad Tiene pecha a área Explosión de los tiros Falta una de las piezas Del ajetrez Ahí está el caballo Ahí está el caballo Una arena onírica Derrota a los caballos Del ajedrez Dícelos Pero yo creo que es solo uno O el rifle de mete Que flipas Lo matamos ya Creo yo Antes de que se mueva Sinceramente Molaría que sacasen La versión extendida De las De las mazmorras Abisales Que fueran Las mazmorras enteras Y que fuera Otro contenido Así Entiendo que La Los asaltos A los comandantes De la legión Serán algo parecido No en realidad Por eso son tan populares Pero Falta esta reina Dos por detrás Del caballo Falta otra Un peón Aquí O no Dos Dos Me da la impresión De que sí Pero creo que no Sí Sí que faltaba un peón Ahí La habitación De los espejos Aquí es donde está normalmente El alfil ¿No? O la reina Pero no está Esta vez No Esta mierda Me he equivocado De habilidad Quería hacer esta Que te permite Moverte Mientras Mientras atacas Ahora aparecerá ¿No? Porque esta es la animación De la mazmorra abisal Que sale caminando Para traer el personaje Por la cara Vamos a esperar a que haga un ataque Y otro Va a hacer El ataque este también Ah pero Puedes usar cualquier espejo No están codificados Por colores Como en la Como en la otra mazmorra Va a hacer otra oleada Así abajo Imagino que ya está Hacerlo otra vez Hacerlo otra vez Lo va a hacer otra vez Que pesada ¿No? Esta vez viene de abajo Y de arriba Sufre daño Sufre daño reducido ¿No? Por eso Aunque le estoy pegando Bastante No la estoy pudiendo matar Solo con eso Se muere ya ¿No? Uff Pues esta A pesar de hacerlo Tú solo Tienes que hacer Pierdes bastante tiempo Esquivando y tal Porque Le sale el daño reducido Cuando está invocando la ola Es que Es que parece un nivel De Devil May Cry Esto además Jugando con la pistolera Todavía más Cámara del ajedrez Te tienes que enfrentar al rey Aquí Quizá no Creo que el rey Sale solo la mazmorra Para avisar Ahora veremos Ahora veremos Cámara de audiencias Del rey Si que te vas a tener Que enfrentar al rey ¿No? Derrotar al ajedrez Fantasma Dije primero no a tirar la F este no es el rey podremos tirar alguna ulti tambien pero bueno, tampoco hace falta que interesante no sabía que el Sowing podría resistir mi pesadilla tanto tiempo pues no ha salido el rey en la cámara del rey pero el veneno de los sueños ya ha empezado a filtrarse el árbol divino comenzará a pudrirse es que parece el final de un Final Fantasy en serio, este tipo de de escenario que sea eres tú eres quien acabó con Valtan y Cakul Seidon custodias el arca Siento tu incertidumbre Te nubla el alma Te guiaré Hasta el reino bendecido De las pesadillas Me enchafa Lo bueno es que me hace más o menos los movimientos De la mamorra abisal ¿Sabes? ¿Sabes? Esquivar cuando se cierre el círculo del todo No lo esquive bien Y se queda allí en el suelo ¡Me ha esquivado! No, quería que he lanzado a otra ¿Dónde está? Venga, venga, venga ¿Por qué eres así? Casi, venga que la Tienes que tirar una granadita de estas, enserio. Quizá me tendría que haber guardado, eso no, las habilidades de pistola para... Tampoco sé si fallas el Stagger, si te barre o no. Supongo que no, porque si no, olvídate. Nada, solo te quita vida, no es tan injusta como la otra, ¿sabes? Está uno de vida ya, o sea que supongo que ya ha terminado. No, no, no... No, 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 no. ¡Largo! Saludos, oh reina de ilusiones, un gesto insignificante y tardío, Inanna. Observa la ruina de tu preciado Rohendel. Almas de nuestros ancestros, en nombre de la reina, otorgadnos la luz para repeler la oscuridad. Todo no es más que una ilusión. La luz, este mundo, presenciarás la verdad muy pronto. Oh yeah, eh. Sin duda, la mejor mazmorra y el mejor momento de la campaña. Hay otros que son muy buenos, como el asedio de Luterania, el ataque de los demonios de la demencia y la lluvia oscura, pero a mí me sigue gustando más esto porque los otros eventos son más cinemáticos. Este lo juega, si tiene sus puzles, si tiene sus cosas, no sé. Este me mola un montón. Y me mola que haya una mazmorra visual que sea este, pero eso, le falta mucho contenido respecto a lo guay que es en la campaña de la mazmorra. Lo has hecho muy bien. El sol se retira para que la noche respire. La noche se avecina para todos nosotros. La noche se avecina para todos nosotros. Debemos prepararnos nuevamente para derrotar a la oscuridad. La luz que Rogen de la ha estado protegiendo brillará en el camino que has de seguir. Ahí está. Hay un cofre para abrir también. Mi corazón late con fuerza, dice cuando abrí el cofre. Y salió de ahí el cofre de recompensas también. Hala con Inanna en la Torre del Sol. La luz que Rogen de la Bear Y El coração es bueno de esta forma buscando esta forma de Akbar.